En la mañana de este primero de abril se cumplió la reunión del Comité Municipal de Convivencia Escolar de San Gil, con miras a dar las últimas orientaciones respecto a la llamada ruta de trabajo del Comité y sus funciones. Se indicó que el organismo cumplirá un rol en el estudio de los problemas de convivencia que las instituciones educativas no hayan podido resolver. En la reunión del Comité de Convivencia Escolar del 8 de mayo tenemos que tener ya todo aprobado, porque debemos de tener la ruta ya definida para que empecemos a resolver los asuntos que nos presenten las instituciones educativas. Porque los colegios ya cumplen tres meses de estar trabajando y entonces ellos ya tienen situaciones que deben ser conocidas por el Comité de Convivencia Escolar. También el 8 de mayo ya debemos empezar a trabajar ya sobre lo que es prevención y atención para poder resolver todas estas situaciones. Tenemos que hacer un cronograma para todo el año 2014, conforme nos lo viene requiriendo la ley, y para cumplimiento también porque la Procuraduría también nos exige que tenemos que cumplir al pie de la letra la ley conforme se estableció. La representante legal de las instituciones privadas, Chela Pereira, dijo que en cumplimiento con la normativa del Ministerio de Educación, el Comité Municipal de Convivencia Escolar está asimilando las orientaciones que buscan disminuir la violencia en las instituciones educativas. Todos los colegios en este momento debemos tener ya organizado el Comité de Convivencia Escolar. Entonces, los casos de violencia que se puedan presentar van a tener una ruta, de acuerdo a la gravedad. Entonces, el docente que se da cuenta, el rector, el Comité de Convivencia Escolar, y cuando ya se nos salga de las manos de la institución, vendrá al Comité de Convivencia Municipal y depende de la falta cetrada. Si son menores de edad, se van para bienestar familiar, y si son ya cosas muy graves, pues pasarán a lo que es la fiscalía. Es decir, eso es lo que se está definiendo. La docente dice no compartir la señalización o caracterización del llamado matoneo o bullying, con una pequeña agresión, pelea de un grupito de estudiantes. Para que eso se termine como bullying, se necesita que sea una conducta seguida, constante, y ponerle mucha atención a esa situación. Está también la violencia intrafamiliar, que de todas maneras nos afecta. Nosotros partimos que un niño agresivo generalmente es un niño agredido, y que muchas de las raíces de la problemática de violencia escolar vienen desde la familia, donde de pronto no hay una atención, hay una carencia de afecto, no hay una acogida amorosa al estudiante. Entonces, mirar desde nuestro espacio, desde nuestra vocación, desde nuestra obligación, desde nuestro quehacer, cómo tratamos de minimizar estos casos y poderles facilitar a los niños de Colombia una infancia más feliz y más prometedora. Sobre las orientaciones que dejó la reunión, el vocero del gobierno local y presidente del comité señaló esta directriz. El comité muy sabiamente ha decidido que los dos rectores de los colegios que representan a las instituciones, como son la hermana Gloria, rector del Colegio Nuestra Señora de la Presentación por el sector público, y la licenciada Graciela Pereira de Gómez, que representa a las instituciones privadas, rectora del Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza, se reúnan junto con el director de núcleo, el secretario de Educación y el comisario de Familia, para que ellos hagan el bosquejo de la ruta que vamos a aprobar, y ellos se reúnen en estos días, y para el 8 de mayo traemos esa ruta ya elaborada por ellos para que nosotros la aprobemos. El comité convocó para el próximo 8 de mayo, la plenaria donde estarán presentes todas las instituciones educativas. Todos los colegios a nivel individual deben tener un manual de convivencia, dijo el funcionario. Gracias.